...los pasos que se abren. Gracias por atendernos, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo aclaramos entonces esta información? ¿Está abierto? ¿A partir de cuándo y para quiénes los pasos de la frontera con Chile? No, la novedad es que no hay ninguna novedad. No ha cambiado absolutamente nada. Lo que realizó la Dirección de Migraciones hoy a través del boletín oficial es una disposición. Que ya venía estando vigente a partir del 18 de marzo, que es cuando se cerraron las fronteras. Que lo único que hace es garantizar el tránsito país-país. ¿Qué significa eso? A ver, para muchos de nosotros que estamos en la capital federal, puede parecer extraño, pero hay poblaciones, hay una provincia entera, como Tierra del Fuego, que queda aislada si no pasa a través de Chile para volver a ingresar a Argentina. Ese es un punto. Y luego hay poblaciones chilenas, pequeños pueblos, que no tienen del lado, desde Cardenal Zamoré para abajo, no hay rutas del lado chileno, porque hay diferentes lagos, diferentes cuestiones geográficas. Las rutas son del lado argentino. Si nosotros no garantizamos a la población que vive de un lado o del otro a que pueda acceder a su ciudad, quedan aisladas. Entonces, nada ha cambiado. Lo mismo que el 18 de marzo, cuando salió la anterior resolución, donde se habilitaba el tránsito país-país, la Cancillería Argentina nos convocó a una reunión, nos pide, por favor, que clarifiquemos algunas cuestiones que tenían dudas del lado chileno, y lo único que hizo fue cambiarse. En vez de decir residentes, dice ciudadanos. Y en vez de decir las localidades, lo único que se puso son los pasos. Esto no significa que vaya un chileno a la frontera y quiera entrar y lo pueda hacer. No, está cerrada la frontera. Lo único que estamos haciendo con esto es aclarar que si esta persona se presenta en el consulado argentino en Chile, pide autorización y detalla los motivos por los cuales tiene que pasar por el lado argentino para poder volver a ingresar al lado chileno, migraciones, puede dar la autorización si está fundado este motivo. Tiene que probar que solamente usa la ruta argentina como paso a su ciudad. Tiene que demostrar que está residiendo en determinada localidad, tiene que mostrar su documento, tiene que mostrar algún papel que avale esto, y nosotros desde Migraciones previamente le avisamos al COE, que son los comités de emergencia que han creado cada provincia, le decimos va a entrar tal persona tal día, muchos gobernadores lo que prefieren hacer es mandar a la gendarmería, a la policía de la provincia, para escoltar a estas personas para que efectivamente puedan corroborar que salen de la provincia, pero nada se hace sin la autorización de las provincias y del COE, y nada se hace sobre todo sin la autorización de Migraciones. Ninguna persona puede hoy ir a las fronteras argentinas no siendo argentino residente e ingresar. Pero previamente tiene que hacerlo a través de un consulado, tienen que pedir por nota el permiso para poder ingresar a la República Argentina. Lo mismo pasa con los argentinos que quieren ir a Chile, por ejemplo. Claro, están cerradas las fronteras para ambos países. Y en realidad, con este concepto de quedarse en casa, ¿por qué esos ciudadanos chilenos debieran necesitar usar las rutas argentinas para moverse? Por cuestiones humanitarias, son poblaciones muy chicas que ni siquiera tienen muchas veces un centro de salud, porque la persona trabaja, vive en un lado y tiene que ir al otro, porque suceden cosas de la vida cotidiana que, como siempre que piden autorización, dicen, voy a hacerme, mi mamá murió, bueno, tenés que presentar el certificado de defunción, mi hermana tuvo un hijo, voy a visitarla, tenés que presentar la constancia de que tu hermana tuvo un hijo. Digo, todo tiene que estar absolutamente documentado para que nosotros podamos acceder a que esa persona transite por la República Argentina. ¿Y tienen cifras de qué cantidad de gente hablamos que hace esto, que ingresa a nuestro país? Sí, el mes pasado ingresaron por estos puestos fronterizos dos personas nada más. Ah. Y el anterior mes, tres. Claro, y encima controlados, con síntomas y demás. Clarísimo, Florencia. Mira, y por último, aprovechando la nota, ¿se hablará próximamente de la posibilidad de abrir fronteras con países como Uruguay o como Brasil o Chile, o todavía ni siquiera está en la agenda de discusión algo por el estilo? No, yo no lo tengo en la agenda, el ministro no me ha instruido a que estudiemos absolutamente nada. Recién estamos restableciendo algunos vuelos humanitarios, algunas frecuencias de buquebus, pero todavía no tenemos absolutamente ninguna instrucción del presidente para hacer eso. Gracias por estos minutos y por la aclaración. Gracias.